Una tranquila jornada acompañó el proceso de vacunación en el nuevo gimnasio municipal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ambar Labés. Soy enfermera encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones. Hoy día estamos en la tercera jornada de la segunda semana de acá en el gimnasio municipal. Fue una jornada tranquila. Hoy día administramos 550 dosis de vacunas Sinovac. Nos visitó el Ceremi Pablo Ortiz. Nos felicitó por la buena organización que nosotros tenemos. Así que acá nos vamos a estar esperando en el mismo horario que tenemos informado en nuestras redes sociales, de 9 a 17 horas. Y según el calendario que tenemos estipulado, adultos mayores de 66 años y también los trabajadores de la educación mayores de 60 años. ¡Gracias!